hola bienvenidos a mi vídeo como sabéis todos los meses hago un vídeo en que doy un consejo general para cada signo y este vídeo es para el signo de escorpio bueno decirte escorpio que es un momento ahora mismo a lo largo de este mes de agosto en el que puedes estar recibiendo pues muchas sorpresas positivas puede haber remuneraciones económicas inesperadas o sea algo que no esperes que económicamente te pueda dar pues una pequeña alegría además incluso a nivel de las relaciones pues puedes encontrar que hay personas que te están apoyando que esperabas que no te apoyasen o sea es un momento en general que puede haber bastantes sorpresas positivas en el ámbito del pues experimentar como algún tipo de avance para ti como como si estuvieses en un periodo de suerte una buena racha en la que incluso a nivel económico pues como te digo te puedes llevar sorpresas vas a fluir mucho como como sentir que las cosas van como tú quieres que recibes lo que te mereces que hay como algo inesperado que te está llevando en la dirección adecuada va a haber como buenas respuestas de tu entorno a tus iniciativas también va a haber compromisos por parte de otras personas por parte de de tu entorno en general así que bueno es un momento muy especial para ti en el que tienes que confiar en esta buena racha porque si está ocurriendo desde luego es porque te lo mereces y te va a ayudar a coger mucha confianza en ti mismo o en ti misma bueno esto es un consejo un poco general como sabes si necesitas una consulta más concreta más extensa me lo puedes encontrar con mi identificador que encontrarás aquí abajo un abrazo escorpio que tengas un buen mes y y y y y y